Mucha atención a lo que vamos a hablar porque de verdad me ha impresionado la actitud de Arileida Villalona la Condesa en contra de Luz García y a su vez un interés de por medio que tuvo en alguna oportunidad un uniforme militar. Yo quiero que mostremos unos tweets muchachos donde la Condesa se expresa, estuvimos hablando de que ella le decía prostituta a Luz García luego de que le hayan dicho vulgar en Noche de Luz. Pues resulta que, correcto, en este tweet, verdad, ella luego de haberle llamado prostituta a Luz García, verdad, le escribe, atención, le escribe a Soto Jiménez, al ex esposo de Luz García y le dice, Soto Jiménez, está subrayado allí, ya me voy a dormir y me gustaría una de sus frases de esas que mueven el piso y los sentimientos de cualquier mortal. Ni tonta ni perezosa lo eliminó, no contando con la astucia de que ese mensaje ya estaba grabado en memorias de muchos comunicadores. De que es peor al chapulín. Entonces, vemos ahora el siguiente mensaje, ponga el próximo, donde dice el señor Soto Jiménez, Arisleida, que el sueño sea preludio de la pasión que guardas y descompuesta tu cordura por el ser que amas, fatigues el amor en tu sueño de hembra. Pero ella le responde. No, ya va, espérate, esto le escribió a Soto, verdad, así como que, bueno, voy a complacerla. Entonces, Arisleida, la condesa, la que dice que no tener cola que le pisen, la que nada más se ha casado una vez y es mentira, vamos a ver lo que le responde. Vamos a ver lo que responde Arisleida. El otro mensaje, a ver. Vamos a pasarlo, muchachos, a la pantalla, para que veamos el otro. Este fue el primero, el que vimos es el segundo Ahora vamos a colocar la respuesta De la condesa, para que ustedes vean Realmente hasta donde llegó esto Que yo creo, muchachos Que yo creo particularmente Muchachos, que ella lo está haciendo Por molestar a Luz García Ese fue lo que vivió Hay otro que dice, uff, que palabras No sé que cosa, no sé que cosa No podré dormir Pero hay un mensaje Que está ahí, está ahí porque yo recuerdo Que lo guardé, pero ok, dice Uff, que palabras No sé si pueda dormir después de esas palabras, ¿no es eso? Sí, qué palabras No sé si pueda dormir después de esta palabra Me cuentan que Arileida está como interesada Bueno, siempre le han interesado a los políticos Yo no sé si ella sabe Que la Junta Central Electoral descartó el partido Quinta República Arileida, yo no sé si tú lo sabes O si tú le expresas, mi amor La gente de Montecristi es culta, no quedes mal Ante la gente de Montecristi Ahora, yo creo que La condesa se la agarró en contra de Luz García Pero eso fue la misma noche Cuando le llamó prostituta A Luz García Y le dijo que la cola de Luz García Era tan grande más que la autopista Duarte Qué perra Y que, bueno Conociendo el amor Del señor Soto Jiménez Por Luz García Esas palabras tienen un doble sentido Ay Porque ella ofendió al amor de su vida Que creo yo que es Luz García De acuerdo a todo lo que él escribe Y dirigiéndose a Luz Yo creo que esas palabras Tienen un doble sentido para Luz Leida Y ella nunca las entendió Luz García Luz García Gracias.